¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y bueno, como sabemos, juventud para el proyecto McLaren en la próxima temporada de la IndyCar y bueno, la primera temporada del proyecto McLaren en la categoría norteamericana será una dupla de pilotos muy jóvenes y bueno, pero antes de hablar los detalles, quiero decirles que yo sigo apostando a que para la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis McLaren corra con Fernando Alonso y bueno, así que espero que Fernando Alonso confirme pronto su presencia en las Indianapolis 500 del próximo año y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, ya va quedando menos para que empiece un año importante para McLaren después del desastre de la pasada edición Pola IndyCar en la reciente edición de las 500 millas de Indianapolis para los que no pudieron clasificarse se han asociado con toda una formación veterana en el campeonato como es la Smith-Peterson junto a ellos iniciaron un nuevo proyecto cargado ambición bueno, solo quedaba por saber quién iba a pilotar este proyecto esas dudas han quedado resueltas hasta hoy si ya se sabía que Marcus Erikson no entraba a los planes de Zac Brown y los suyos durante la jornada de hoy se ha sabido que tampoco va a estar el canadiense James Heinz Clive y bueno, en su lugar se ha hecho con los servicios de una dupla que está acá por su juventud que son Pato Howard y Oliver Askew bueno bueno, el primero es más conocido por el gran público gracias a su paso por el Red Bull Junior Team que lo llevó hasta la Superfórmula de forma fugaz durante esta temporada el segundo Oliver Askew es nada más y nada menos que el vigente campeón de la categoría Indy Lights junto al equipo Andretti la que se ha hecho con la victoria en 7 ocasiones siendo una de ellas la Freedom 100 carrera soporte de las 500 millas de la IndyCar bueno, de esta forma y pese a que podría aparecer una dupla muy novata cabe destacar que no solo disponen del campeonato en título la fórmula de promoción del campeonato sin la Indy Lights sino que va a disponer de los dos últimos campeones de la categoría de plata de los monoplazas estadounidenses y bueno, además en el caso de Pato Howard 2019 ha sido un año bien provechoso participando en algunas carreras de IndyCar y también experimentando más allá de Estados Unidos y bueno, reitero que me gustaría que Fernando Alonso solamente para la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis esté con McLaren para que así pueda ganar y ser el segundo en obtener la triple corona lo que yo deseo con ansias y con esto me despido adiós, camifuera, chau 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 chau